¿Cómo resolver esta ecuación? Para ello lo primero que debemos hacer aquí es eliminar las raíces cúbicas en ambos miembros de esta ecuación y para ello vamos a elevar al exponente 3 a ambos miembros de esta ecuación. Entonces elevemos al exponente 3 al primer miembro y al segundo miembro. En el primer miembro le decimos adiós a este índice 3 y a este exponente 3 y nos va a quedar x al cuadrado menos 1. En el lado derecho de la ecuación también le decimos adiós a este índice 3 y a este exponente 3 y simplemente nos va a quedar 3. De esta ecuación de manera directa decimos que x al cuadrado es igual a 3 más 1, es decir x al cuadrado es igual a 4. Ahora de esta ecuación elemental de segundo grado decimos que x es igual a la raíz cuadrada de 4. Pero como se trata de una ecuación cuadrática se obtienen dos valores, uno positivo y el otro negativo. Entonces x es igual a más menos 2. Por lo tanto el conjunto solución está formado por los siguientes elementos por menos 2 y por 2 y ya tenemos resuelto este ejercicio.